Mi novela, y era lo que nadie creía, es un testimonio novelado sobre indiferencia médica. 50 años buscando un diagnóstico, mi segunda novela. Con la literatura mi perspectiva de la vida cambió por completo. Las situaciones adversas fueron como escuelas y los acontecimientos desafortunados como lecciones. Me preguntaba qué podía aprender con cada experiencia y cómo utilizarla para mi crecimiento espiritual, que ayudara a los demás. Cada vez que un médico se equivocaba o me maltrataba, yo preguntaba, ¿por qué esta actitud con un paciente que viene en este peregrinaje tan duro, enfrentando no solo a su enfermedad, sino a la incomprensión de una persona que debe aliviar su dolor? Por suerte me encontré con médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado, y logré reconciliar con el grego. Dedicarme a la literatura fue la mejor y la más productiva de las terapias. Escribir me hizo valorar mi vida, asumir una posición ante los hechos, plasmar mis conclusiones en la expresión narrativa. Fui algo así como convertirme en una observadora objetiva de la realidad, aunque fuera mi propia realidad, mi propia vida. Percibía los aciertos y desaciertos, el desconsuelo, la esperanza personal, y en cierta forma, podría ordenar y mejorar la circunstancia. Escribir es una manera de ordenar el mundo, un mundo pletórico de defectos y bondades, de injusticias y esperanzas, que cada uno percibe, pondera, recrea, plasma, como experiencia vital en su hoja en blanco, tras intensos procesos de desgaste emocional y plenitud creativa. Tanto el mundo que nos rodea, del cual formamos parte, como del que llevamos dentro, ambos complementarnos. Sin embargo, el escritor plasma su interpretación y asume una posición frente a los hechos, reales o posibles. También el escritor es conciencia de su tiempo, una voz crítica, permanentemente, una voz crítica a través del argumento que puede alertar a la sociedad acerca de los males y los peligros que le va a quedar, el futuro que hace ella. El primer compromiso del escritor es consigo mismo, escribir lo mejor posible, hacer acopio de su talento y capacidades técnicas. El segundo es la honestidad intelectual. Otros prefieren llamarla integridad. Pero cuando yo descubrí que la mayoría de mis síndromes eran genéticos, hice esta reflexión. Nunca renegaré de mi herencia genética, aunque con ella haya tenido enfermedades tan raras. Pues esa herencia también aportó la inteligencia, la fuerza, la firmeza para poder enfrentar y vencer todos mis malestares. Mi madre fue portadora de la mayoría de estas enfermedades, pero ella desde aprendí algo muy importante. Verse bien es tan importante como sentirse bien. Por eso, cuando me siento enferma, me esmero en mi arreglo personal para tratar de lucir bien. Mi madre nunca permitió que las enfermedades deterioraran su aspecto físico ni su fortaleza espiritual. Con la moral siempre en alto, combatió hasta el final y falleció con una sonrisa en los lados. Siempre le daré gracias a mis padres por darme esta maravillosa vida. Porque a pesar de las enfermedades, del cansancio físico y moral, a pesar del desaliento y de las circunstancias, a veces ha valido la pena vivirla. También agradezco a mi madre por enseñar que todos tenemos una misión que cumplir y que nuestra vida adquiere significado cuando tomamos conciencia de ese compromiso. Por ser fuertes, por ser fuertes, cuando las dificultades y los padecimientos se presentan. Por enseñarnos a elevar con humildad una pregadía al cielo para pedir ayuda. Y lo más importante, por enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. También aprendí que la oración es la contemplación de los hechos de la vida desde una perspectiva más elevada. Gracias.